¿Qué puedo darte a ti, Señor, si tú a mí dices perdón? ¿Qué dice vida una vez más? ¿Qué puedo hacer para pagar tu amor incomparable? No puedo yo pagarte tan grande amor, tan grande amor ¿Cómo puedo yo pagarte un perdón y un cansado? Es tan grande amor, tan grande amor ¿Qué puedo hacer para tener la salvación que tú me das? No tengo nada que ofrecer, solo creer hasta el final Tu amor incomparable no puedo yo pagarte tan grande amor, tan grande amor ¿Cómo puedo yo pagarte un perdón y un cansado? Es tan grande amor, tan grande amor ¿Dónde puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor, vivo sin temor ¿Dónde puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor, vivo sin temor ¿Cómo puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor, tan grande amor ¿Qué puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor, tan grande amor ¿Qué puedo yo pagarte un perdón y un cansado? Es tan grande amor, tan grande amor ¿Qué puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor ¿Qué puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor ¿Qué puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor ¿Qué puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor ¿Qué puedo ir? Tú vives en mí, me llena de tu amor